Ahora yo creo que lo más importante, y vamos a requerir dar un esfuerzo adicional, se va a diferenciar la calidad de servicio que podamos dar nosotros. Ese paso adicional que siempre lo han dado ustedes, pero que ahora se vuelve todavía más relevante. El que podamos nosotros, esa atención personalizada, ese servicio al cliente, el que sepan que están en casa con un banco que los entiende, con un banco que verdaderamente tenga la capacidad de reaccionar. Y a mí se me quedó muy grabado la diferencia que hace eso, porque, como ustedes saben, cuando arrancaba yo en el medio empresarial, me tocó mi primera responsabilidad directiva, manejar las empresas, las agencias que tenemos de Mercedes-Benz. Y la verdad, trabajo que me apasionaba y disfrutaba mucho, y sigo disfrutando mucho cada que estoy ahí. Un día me tocó tratar con un cliente muy apasionado de los coches, y llegó y me cuestionó, y preguntó, y me dijo, y sentí, yo dije, me divertí vendiéndole el coche. Me divertí porque me preguntó las capacidades técnicas que tenía, la diferencia contra la competencia, y sentí yo que hice mi mejor labor para vender el coche. Salí yo encantado, pero no lo compró en ese momento. Entonces, me quedé yo y seguía yo trastornado los dos días. Decía, bueno, este cuate sigue sin comprarme el coche, ¿qué está pasando? Entonces, de plano me lancé a su oficina, toqué la puerta, muy amable me recibió, y le dije, oiga, pues está el coche listo, aquí lo tengo. Y volvimos a tener la misma presentación, la misma plática, no usé un solo argumento adicional, y me compró el coche. ¿Qué siento yo que fue la diferencia? Ese nivel de insistencia, de servicio, de estar ahí, porque el señor, no sé si ya se le había olvidado, no sé si de todas maneras tenía la intención de comprarlo, o incluso ya estaba viendo un coche con la competencia, pero el hecho de que fui a pararme a la oficina, de que fui a tocarle la puerta sin cita, y meterme a vender nuevamente nuestro coche, siento que fue lo que le generó esa confianza, y hoy también ya afortunadamente me ha tocado venderle coche a sus hijos.